Hola, te saluda Adalimas de Adalimas.com y en este corto tutorial te voy a enseñar cómo tú puedes crear una página de captura desde tu blog de WordPress en este caso estoy utilizando la plataforma de blog de Wasanga y estos blogs también están creados en WordPress y en este tutorial te voy a enseñar de manera práctica y sencilla cómo puedes utilizar una página dentro de tu blog como página de captura pero antes te recuerdo que te suscribas a este canal de videos para que te mantengas constantemente recibiendo los tutoriales que estoy subiendo así que eso es muy importante y bueno, para crear una página de captura dentro de tu blog de Wasanga simplemente vas a ingresar a tu blog te vas a ir a tu izquierda donde dice Páginas vas a ir donde dice Añadir una nueva página en Añadir una nueva página le vas a poner un título vamos a ponerle por ejemplo Programa de Principiante ok, aquí voy a escribir algún texto que voy a utilizar en la página de captura por ejemplo aquí recibe los tres videos donde te comparto los pasos para comenzar tu estrategia de marketing online voy a poner un texto un poco más grande a párrafo voy a poner en título 2 para que sea un poco más grande lo puedo poner aquí en rojo y lo puedo poner centralizado aquí eso es cuestión de cómo a ti te guste cada primera letra la pones en mayúscula para que se destaque recuerda que el texto de tu página de captura tiene que ir alineado con lo que estás entregando en tu página bueno, aquí puse un enlace de un video que ya yo tenía tú vas a poner el enlace de tu video y lo más importante también que debe tener tu página es un botón de llamado a la acción vamos a ir aquí a añadir objeto ya yo tengo aquí una imagen un botón de llamado a la acción si tú no lo tienes lo único que tienes que hacer es ir a subir archivos vas a seleccionar archivos y te vas a ir a tu computadora y vas a escoger un botón el que tú quieras utilizar bueno, yo voy a utilizar este botón que tengo aquí donde dice aquí texto alterno es muy importante que cada vez que tú subas una imagen para ya sea para un artículo o que tú estés escribiendo que esa imagen la optimice le incluya siempre la frase clave dentro del texto alterno eso te ayuda a posicionar esa imagen en Google y te envía tráfico al blog así que ya yo tengo aquí el texto alternativo que es para programa de principiantes lo voy a dejar en el centro quiero que el botón aparezca en el centro aquí puedo escoger el tamaño del botón si lo quiero en pequeño si lo quiero en medio o lo quiero en tamaño completo lo voy a dejar en tamaño completo le voy a dar aquí insertar imagen entonces así se va a ver la página de captura vamos a la derecha aquí tienes que hacer unos cambios porque si publicas esta página esta página va a aparecer va a aparecer en los listados arriba en la pestañita de tu página vamos a ver como podemos ocultar eso aquí se utiliza la plantilla predeterminada te van a salir los widgets que están a la derecha o sea todos esos cuadritos que están a la derecha de anuncios y demás pues te van a salir entonces que vamos a hacer donde dice plantilla predeterminada vamos a escoger una plantilla de ancho completo sin laterales entonces ahí coge la plantilla de ancho completo sin laterales aquí en superior que es lo que me dice acá sin superior ahí no voy a escoger nada entonces visibilidad me voy a la derecha editar visibilidad la voy a dejar así pública porque si si la oculto pues lo demás no la pueden encontrar publicar inmediatamente pues entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a cambiar aquí la fecha de publicación para que esta página aparezca publicada un tiempo atrás y no y no se vea en el blog porque la quiero esconder le voy a poner aquí 2013 estamos en el 2014 en octubre de 2014 le voy a poner el 2013 entonces le voy a dar a publicar a ver como se ve vamos a darle a ver página pues mira la página se vería así como le di publicar viste que como le di que la publicara un año atrás me la escondió no me salió aquí en esta pestañita no me salió la página el nombre de la página porque la escondí ahora bien como que le quiero dar un poquito más de forma le voy a quitar esto de aquí este título y ves que a la derecha no salieron los widgets aquí sale el video que puse el enlace del video y aquí el botón del llamado a la acción este botón si le doy click no me va a enviar a ningún lado porque no le incluí un enlace tienes que incluir un enlace en ese botón así que ahora vamos para allá a incluir déjame editar esa página vamos le voy a quitar aquí en el título arriba le voy a quitar el programa de principiantes para que no me salga ese título este allá cuando vea la página entonces aquí tienes que incluir voy a darle enter abajo para que le da te pones hace click encima de del botón y tienes que incluir el enlace a donde tú quieres que la persona sea redirigida cuando haga click allí cuando la persona haga click en ese botón tú quieres que le aparezca un formulario para registrarse así que vas a ir a tu a tu sistema de autorrespondedor y vas a escoger el enlace de tu formulario que tú creaste se supone que ya tú creaste una lista con un formulario para hacer esta página de captura para que las personas se vayan registrando por ejemplo yo voy a ir a mi autorrespondedor a Weber en a Weber aquí estoy en la lista voy a utilizar esta lista que dice prospecto Guazanga hago click donde dice sign up donde dice formulario ¿verdad? vamos a darle para atrás para que lo vea ok yo voy aquí estoy en la lista que yo quiero utilizar con esa página de captura me voy a ir a donde dice sign up a los formularios voy a ir aquí donde dice publicar y me voy a ir a la última opción que dice que si yo voy a permitir que a Weber publique mi formulario voy a hacer click en esa opción y voy a copiar el enlace de mi formulario o la URL me voy a llevar ese enlace voy a ir a mi página voy a ir ya hice voy a hacer click click encima del botón voy a ir a la cadenita para insertar el enlace voy a borrar eso que me aparece allí ese texto voy a copiar el texto voy a copiar el enlace de mi formulario le voy a dar a este botón abrir en una ventana nueva porque quiero que abra ese formulario en una nueva ventana entonces le voy a dar actualizar y ya quedó insertado o quedó el hipervínculo quedó activo le voy a dar actualizar voy a ir a ver la página ver página obviamente la tuya se va a ver mejor tú la vas a hacer más bonita aquí puede cambiar la letra más grande más centralizada cambiar el color a rojo recuerda que quite el título de la página mira para que no me salga aquí arriba ese título entonces así se ve más limpia la página esto es una forma de poder resolver si no tienes un sistema de página de captura o sea con esto puede resolver entonces aquí en el botón hago clic aquí y va a ser redirigido al formulario que ya yo tengo creado para esta lista aquí la persona va a dejar su nombre y su email y va a recibir el reporte o el video que yo le esté ofreciendo bueno es lo que quería compartir contigo espero que este tutorial te ayude y que comiences a crear tus páginas de captura desde tu blog si no tienes un sistema de páginas de captura si tienes un sistema de páginas de captura mucho mejor pero pues con esto puede puede comenzar así que si se despide Adalimas de Adalimas.com te envío un fuerte abrazo y no olvides de suscribirte a este canal de videos bye bye